Bienvenidos y bienvenidas a Mis Ciencias Avanza, el resumen semanal de las noticias más destacadas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta edición la dedicaremos especialmente a las mujeres científicas, pues bajo el liderazgo de la ministra Yesenia Olaya Requene, esta semana vivimos momentos memorables gracias al reconocimiento de nuestras mujeres orquídeas. Bajo el emblema La Revolución Científica es con las Mujeres, en el marco de la convocatoria Orquídeas Mujeres en la Ciencia 2024, adelantamos una agenda con más de 200 investigadoras beneficiarias que llegaron a la capital desde diferentes regiones del país. Las integrantes participaron de dos jornadas acompañadas de actividades académicas, espacios de visibilización y reconocimiento. Dentro de los escenarios destacados estuvo el encuentro desarrollado en el epicentro de la democracia, en el Congreso de la República, un espacio para conectar el conocimiento y la política desde la equidad de género. Esto es Incidencia Política de las Mujeres. Esta semana tuvimos Agenda Territorial en Pereira. Realizamos un recorrido con la oportunidad de conocer referentes de la región y afianzar esfuerzos que impulsan la ciencia para el desarrollo del departamento. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha dado lineamientos muy importantes. Fortalecer las capacidades de investigación y de infraestructuras científicas en las diferentes regiones de Colombia. Por eso celebramos este avance significativo que tiene el departamento en la construcción del CIBI, porque se convierte en un epicentro de transformación territorial para que por medio de la ciencia, la tecnología e innovación se puedan desarrollar las capacidades de investigación, fortalecimiento del talento humano y productivas del territorio. Y me despido extendiéndoles la invitación a sumarse a nuestra agenda en la Cumbre Mundial de la Biodiversidad, donde la ciencia tiene un papel protagónico para avanzar hacia una paz con la naturaleza. Pueden encontrar nuestra programación en nuestra página web y redes sociales. Así que incluye MinCiencias Avanza en esta oportunidad. Nos las esperamos el próximo domingo en una nueva cita.